Pero esta nación no cree, aún viendo y oyendo las cosas que vieron y oyeron no creyeron y murieron en el desierto Cuarenta años los vieron morir uno a uno mientras caminaban por el desierto caían muertos Cuarenta años después vienen a la puerta de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la mejor de las tierras Josué, ya no Moisés, Josué con un ejército, que ejército los jóvenes que salieron de Egipto menores de 20 años Los niños que salieron de Egipto cuando eran niños, esos jóvenes y esos niños bajo el liderazgo de Josué Fue el ejército que entró a la tierra prometida y la conquistó, aleluya Tal vez no te da tanta alegría porque es historia patria Pero esa Josué y el ejército de Josué que entró a la tierra prometida Es un tipo de la iglesia postrera, representa la iglesia postrera Es una sombra de la iglesia postrera Bajo el liderazgo de Jesús tú y yo conquistaremos todas sus promesas Aleluya Ahí si nos vamos a gozar ¡Suscríbete al canal!